Foto de Facebook Víctor Villanueva es un guitarrista y compositor mexicano, radicado en España, que a falta de oportunidades en la escena cultural mexicana, decidió migrar a Europa, donde cada vez encuentra más espacios. Foto de Víctor Villanueva Foto de Víctor Villanueva Eren de Sevilla, asegura que encuentra muchas semejanzas entre la música latina y el flamenco, pero, no hay que confundirlas, no es que la rumba o el son nazcan del flamenco, o viceversa. Pero si es verdad que todas estas músicas recogieron influencias africanas, judías, árabes, etc., y que por lo tanto se parecen un poco entre sí. Recientemente colaboró con la bailarina italiana Costanza Bertieri en la realización del vídeo musical de la pista, Canción cubana para un amigo. El compositor mexicano afirma que el camino no ha sido sencillo, sin embargo, no se arrepiente de haber decidido migrar a Europa, dejando prácticamente todo atrás para busca consolidar su carrera en la guitarra clásica. Como mexicano es complicado abrirse camino en una escena dominada por músicos locales, sin embargo, estoy en el lugar correcto, donde quiero estar. Extraño a mi familia y amigos, estoy lejos de casa, pero estoy convencido que aquí es donde quiero triunfar. Con información de José Miguel Fernández